El Albacete Balompié disputa el próximo domingo su partido más importante de la temporada contra el Mallorca. Es el partido del año y para registrar el mejor ambiente posible, el club se está movilizando en las redes sociales bajo el hashtag El Tren de la Permanencia. Decirles que lo necesitamos más que nunca, lo llevamos necesitando todo el año, ahora es un momento decisivo. Pues bueno, que apoye, que apoye, que el equipo quiere, yo creo que todos somos importantes en este proyecto, afición, jugadores, todos, prensa, todos. En el equipo saben que es la última bala para agarrarse a la salvación. Una victoria le dejaría con muchas opciones para lograrla, pero en cambio una derrota contra un rival directo sentenciaría el club mancheo. Está claro que el domingo la gente sabe que es un partido importantísimo, que tenemos que sacar esto como sea. Obviamente va a ser una situación muy complicada, que necesitaremos del apoyo de todo el mundo. Y pasa porque yo creo que el partido de Mallorca es un partido importante, donde si ganamos vamos a hacer temblar a más de uno. Ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos y los nervios ya se palpan hasta en los entrenos. En el Club Balear, por ejemplo, incluso han prohibido a los jugadores ofrecer ruedas de prensa durante esta semana. Hombre, está claro que el Mallorca viene en una situación también parecida a la nuestra. Está claro que con un poquito más de puntos, que quieras o no, pues eso no te puede dar tranquilidad porque la situación no es para estar tranquilos. Va a ser un partido complicado y yo espero que estemos nosotros al nivel que queremos estar, que hagamos un gran partido y consigamos la victoria y el lunes veremos las cosas diferentes. Por cierto que Paredes podría repetir como central el domingo, al menos Ferrando también ha probado con él en esa posición durante esta semana. Esta semana el misto lo tiene difícil, el otro día el equipo funcionó bien, pero la gente que no estaba estaba haciéndolo bien. Yo creo que no me veréis a los banquillos por eso, porque me parece una situación difícil ver qué alineación pones, a ver a quién recompensas o en quién confías. Mañana nueva sesión a las 10.